buenos días qué tal amigos de en vivo durango si tienen la necesidad de salir hoy martes 13 de noviembre martes 13 ni te casas ni te embargues si tienen la necesidad de salir pues salgan bien abrigados la verdad es que si nos nos cambió bastante el clima entre ayer y hoy de por sí pues si se empezaba a nublar por la tarde se empezó a sentir fresco en la noche pero desde el amanecer pues hemos traído vientos bastante fríos eso es lo que más cala el viento así que tomen sus precauciones abriguen bien a los niños a los adultos mayores en la medida de lo posible pues hagan algo también con las mascotas en caso de qué de que tengan o ahorita estamos a un grado un grado centígrado empezamos a menos 4 menos 5 grados es decir si fue el amanecer helada una helada ahorita estamos a un grado y pues nada que hay que extremar precauciones empiezan las temporadas de fríos las las heladas los frentes fríos se pronostican bastantes ha sido un año con humedad así que eso también va a provocar pues que se sienta diferente que cale diferente el frío así que no se confíen si tienen la posibilidad de no salir pues no salgan aprovechen el estar pues cocinando algo rico haciendo de almorzar haciendo la comida que la casa huela a calientito que huela a comestibles a algún alguna canela un ponche no sé la manera que ustedes tengan cada quien para mitigar el frío y si tiene necesidad de salir bueno pues a tratar de cuidarse a ponerse algo abrigador como un suéter una sudadera y encima yo les recomendaría una chamarra un rompevientos algo así porque yo creo que lo que más está siendo un poco cómodo es sobre todo el aire el viento está está bastante frío la expectativa de hoy el pronóstico de hoy pues es que tengamos así un problema de bajas temperaturas todo este día y principios de mañana todavía así que pues más vale no caer en el exceso de confianza tomar las previsiones necesarias para evitar alguna situación de de enfermedad saludos a rocío alvarado saludos a paola almaraz sánchez saludos a eduardo romero angélica hernández está súper frío buen día manuel solís palacios janet saludos angélica hernández nieve no nieve no ni tampoco creo que haya condiciones jonathan y barras en la botanilla pues si hace frío la verdad si se siente ojalá que las autoridades hayan hecho esta madrugada pues la vigilancia de prevención tradicional que se hace sobre las calles sobre todo en los puntos en donde ya saben las autoridades qué hay gente durmiendo en las calles las personas sin hogar la indigencia que la verdad duele mucho verlos como sufren en esta época porque pues no tienen casa viven en la calle viven en alguna banca viven donde donde se les permite donde han hecho costumbre afuera de algún hospital en la camionera así en diferentes lados hay gente que ha hecho de eso una forma de vida por necesidad por lo que sea con ellos también ojalá haya habido un operativo de resguardo para llevarnos a los albergues al menos a pasar la noche de ayer y ojo la noche de hoy porque son las dos noches que parece ser las complicadas de esta semana en las que se acentúa la reducción de las temperaturas así que pues esperemos que las autoridades hayan hecho esta estos recorridos preventivos de resguardo rocio piña saludos marta nava saludos mira lópez saludos gerardo pérez gonzález buenos días desde los ángeles california ailem saludos saludo saludos 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 marcela espinoza saludos marcela rocío piña saludos a ranita pérez a efraín ochoa a yes gonzález cerral a sandy hernández y se vayan a la sierra haga exageran mis duranguenses bellos y no se apuren ya nadie estará en la calle el gobierno apoya pues sí yo sé que cuando uno dice oigan amaneció frío eso no es nada tenemos más frío en en tal lado en tal ciudad acá neva en eeuu pues sí pero entiendan para los duranguenses los que vivimos aquí en la capital no en la sierra pues no estamos acostumbrados en la medida que empieza a entrar el frío pues nos vamos otra vez habituando a que así es y es con climas fríos y que ni modo pero siempre cuando empieza a hacer el cambio de clima que estamos bien y de repente nos llega un una helada como la de hoy menos cuatro grados ahorita estamos a un grado si este nos mueve el tapete créanme entrada porque ni siquiera tenemos a veces las chamarras a la mano quizá todavía no bajamos la ropa invernal a lo mejor todavía estamos ahí con ropa veraniega al alcance y eso pues nos agarra movidos así que pues más vale hoy prevenir evitar cualquier situación de riesgo obviamente pues no no va a haber suspensión de clases por detalles así así que no hay de otra saludos a mi compa al cristian saucedo a blanca lópez al dama buenos días desde el paso texas bonito mi durango rosario rodríguez buenos días que dios nos bendiga a todos los paisanos y pues ojalá que el gobierno le ayude a la gente que necesita kqvg saludos cari a xochitl gonzález a rocha a gallardo saludos al aire el aire está frío si ese es el que lo que he comentado el aire es el que cala porque si no trae una chamarrita rompeviento de piel o de algo así pues entra fuerte la sensación santi hernández durango y amal congelador de la república mexicana así pues sobre todo por la rosilla buena se vive menos veintitantos grados lupe ortiz buenos días saludos desde oregón hasta hasta la domingo arrieta francisco sánchez saludos pamela serrano frío es poco lindo día cari igualmente para ti jesse barra hola saludos desde tepik dice jesús cervantes bueno pues a toda la gente que se va conectando gracias 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 de verdad ya casi terminamos este este pequeño recorrido nada más era para desearles excelente día en todas sus actividades lo mejor de parte de un servidor y de parte del equipo de en vivo durango y que se abriguen y que no se confíen ahorita yo al menos acabo de dejar a toda mi plebada en la escuela y se me hace que nos faltó chamarra si nos faltó ya los las vi cuando ya se bajaron traen sudadera traen todo y aún así se me hace que si hubiera sido necesario pues no escatimar con la chamarra así abriga dorsota lety ruiz saludos a francisco santillán saludos luis e ferrell dice saludos de durango desde guanaceví no hombre pues allá si hace frío para que vean lily lugo saludos desde illinois que frío buenos días dice lety ruiz tony ávila saludos raciel hernández ni hace frío la neta acá en la feria está machín jajaja no pues si hace si hace perla zapata saludos herendi cárdenas buenos días desde ciudad juárez eleana garcía saludos tony ávila buen día raczo que dicen bueno pues estoy tratando de leerlos lo más que puedan la cara en villasana extraños y fríos son ricos la verdad a mí me gusta el clima de durango por eso porque cada clima me lo presenta como debe de ser que no haya dudas está fresco si completamente coincido está fresco este miren qué bueno que ya hayan abierto un poco aquí este este lugar que es mi destino muchas gracias a todos échele ganas cuídese abríguese y más vale pues que tome sus precauciones por favor hace fresco hace frío hace aire ánimo estamos pendientes más al rato les transmitimos otra cosa vez de durango durango su amigo iván soto gracias